Gracias. 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 Eusko Legegeltzarra konertu zuen gure librutegi legea. Eta librutegien lege horrek ezartzen dio, eginkizun bezala, Eusko Jarraritzari, Euskadiko Biblioteka Zortzea. Eta gainera adierazten dio modu batz biblioteka hori ere ikitzeko. Eta 2000 eta zazpitik arantz eta onantz hibilizan proiektu horri erabaki genuen aurreko agintaldian, amaikagarren agintaldian, eldu egin behar zitzaiola. Baina oso kostiente ginean gure herria eta gure erkidegoa dan bezala koadala, erakunde foral garrantzitsuak eta oso sustraituak dauzkala, iriburuak ere erreferentzia undiba direla gure gizartean, eta ezitzaigun bideragarria iruditzen, foru liburutegi eta hartzibategi horietan. Udal liburutegi eta hartzibategi horietan, dagoenaz gainera gauza berri batzortzea, haren ordezko edo haien duplizidadea izango litzatekeena. Eta gogo eta horretatik abiatuta, erabaki genuen, Euskadiko Liburutegi Nazionalorrek izan behar zubela, gure herrian dauden, erakunde haien gainetik egongo zen zerbaitz eta erabaki genuen, izan behar zuela zerbaitz, gaur egunekoa. Eta gaur egunekoa izateko, nahi eta nahi ezkoa da, teknologia berriei lotutakoa izatea. Horidua biapuntua, gaur aurkesten dugun, Euskarianak, Euskadiko Liburutegi Digitalak. Urte askotako lana izan da, baina bere zaugarrietako bada, urte askotako lana izango dela. Ze berez, mundu digitalean gertatzetan bezala, proiektu hau bekestira bainera amaitzen, egun ez egun egiten dira. Beraz, europeana, Euskarianak, barkatu, gure atari digitala izango da. Eta referentzia bezala hartu dugu alde batetek, europeana daitutakoa. Europako, ondarek kulturalaren ataria, ur arti dugu, ere du, eta ari jarra hitu diogu. Eta geure modura ditu diogu. Euskarianak, Euskarianak ez dago kasumatotako hitz bat. Emeretzik arren mendean, Antoana badi eta Agusti Xauk erabeliteko hitz bada, Euskarrien, termino bezala, eta arrezkero, joan den mendearen azieran, Arturo Kampion, naparrak erabelizuen, eta liburuzka bat argitaratu zuen, Euskariana izenekoa, eta han bildu zituen, Euskal Gai Eiburuz idatzitako hainbat artikulu eta gogoeta. Historiak badu, beraz, onarri honetan, zerrezana Euskariana izenareken. Eta urrengo pauso izango ditzik esplekatzea zer den berez Euskariana. Esan dut, Euskadiko liburutegi digitala dela, edo liburutegi digitala. Baina ez da liburutegi konbentzional bat. Eta honetan ere, dara jari okituta pauso bat ematen dugu. Liburutegi ba, baina gehiago da. Euskarri dezberdinak jasotzen ditu. Liburuak, artelanak, argazkiak, prentza, diskak, partiturak, ikusentzunezkoak, museoetako obrak. Eta momentu honetan, zazpireun, da berragoita marmila, objektu digital, baina gehiago jasotzen ditu. Baina esan dudan bezala, sortzen eta jasotzen jarra hituko du. Beraz, seguruena, gaur ematen dizo egun datu bau, bihar bertan zartuta eta atzeratuta geratuko da. Interneten euskal kultur ondarearen inguruan edozer gauza bilatzeko 3 nabat izatea nahi dugu. Bereziki, Euskadin edozen izkuntzatan argitaratutako lanak, Euskadin zen Euskadit ikampo Euskaraz argitaratutako lanak, Euskal autoreek edozein izkuntzatan eta edonon sortutako lanak, munduko edozein tokitan eta edozein izkuntzatan argitaratutako gaiak Euskal argitaratutako lanak, Euskal gai eiburuzkoak, eta baita ere, hogei garremendea baino lenagoko zorkuntzak, edo Euskadiko liburutekit arekunde publiko eta privatuetan gordeta eta zainduta daudenak. Eta ez bakarrik publiko espezializatu garen zat, baizik eta edonoren zat, edozein jarritarren zat, izan hemen edo emendik kampora. Eta gainera, kasu askotan, informaziori deskargatu eta berrera biltzeko aukera eskeneko du. Euskal gai euskal gai gracia. Euskal –rikitzen erabertu beharrean egitzen bezala izan goza Euskal osar, Euskal gai euskal gaiak patsa。 Euskal gai euskal osar thereu dineen zeloudor – egun baita gai euskal gai gai euskal gaiak. Euskal gai euskal gai euskal gai euskal gai. Euskal gai hori gai euskal gai. Euskal gai euskal gai euskal gai euskal gai batera. la transformación digital, con la digitalización de contenidos y con la oferta digital de esos contenidos, en nuestro caso, aquellos vinculados al patrimonio cultural. Y el tercero tiene que ver con una obligación que nos imponía la Ley de Bibliotecas del año 2007, aprobada en el 2007 en el Parlamento, que encarga al Gobierno vasco la constitución y la institución de la Biblioteca Nacional vasca. El proyecto que presentamos, Euskariana, es la respuesta a esas tres demandas que nos plantea el marco legal y la sociedad en la que estamos viviendo. La Biblioteca Digital de Euskadi. No es una biblioteca al uso porque, además de referencias bibliográficas, recoge lo que a continuación nuestra compañera Cindy explicará, objetos digitales. Ella lo explicará mejor que yo, por lo tanto no voy a profundizar en eso, pero nos estamos refiriendo a libros, obras de arte, fotografías, prensa, discos, partituras, piezas audiovisuales, piezas de museos. Y en estos momentos, antes de que empezáramos esta rueda de prensa, teníamos contabilizado 750.000 objetos digitales, una cifra que a partir de ese momento queda ya vieja porque desde mañana serán más como consecuencia de los procesos de digitalización que se llevan día a día en nuestra comunidad y en sus instituciones. Por lo tanto, Euskariana es un proyecto que seguirá creciendo y será la puerta digital que, en términos bibliográficos, permitirá el acceso, en primer lugar, a obras publicadas en Euskadi en cualquier idioma. En segundo, a obras editadas en euskera dentro y fuera de Euskadi. En tercero, a obras creadas por autores vascos en cualquier lengua y lugar. En cuarto lugar, obras sobre temas vascos publicados en cualquier parte del mundo y en cualquier lengua. Y en quinto lugar, creaciones anteriores al siglo XX, conservadas y custodiadas en bibliotecas e instituciones públicas y privadas de Euskadi. Decía al principio que hoy tengo el honor de representar a casi todas las instituciones vascas en la presentación de un proyecto que no es del gobierno, que es de todas las instituciones vascas. Del gobierno, de las tres diputaciones forales, aquí están hoy representados los ayuntamientos de las capitales, pero sirve también para representar a todas las demás. Por lo tanto, son los fondos de todas estas instituciones culturales las que se van a poder mostrar de forma digital a través de Euskariana. Pero no el mundo cultural del que se nutre Euskariana y el mundo cultural que muestra Euskariana va mucho más allá de las instituciones culturales que he citado y que pertenecen a las instituciones políticas de nuestro país. Porque también se nutre Euskariana de fondos de la UPV, de la Fundación Sancho el Sacro de Vitoria, de Euskadi Kaskunzá, Mondragón Universitatea, etcétera, por citar algunos. Por lo tanto, Euskariana no sería posible, en primer lugar, sin la colaboración de todas estas instituciones políticas y culturales. Pero, y esto también lo quiero subrayar, no sería posible sin el trabajo de digitalización que las instituciones públicas y privadas de este país han realizado durante estos últimos años. Es una tarea que ha exigido la labor de muchos profesionales, que ha exigido la inversión de muchos recursos para proceder a esa identificación, digitalización, catalogación y que ahora damos un paso más de forma conjunta en su difusión. Gracias. 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 Euskariana. va a cuidar la colaboración y la aportación de todas las instituciones que colaboran con ella. Y esto se va a poder ver a través de las búsquedas que voy a realizar. También quiero volver a repetir la idea que ha mencionado Bingen de que Euskariana tiene registros digitales, perdón, tiene objetos, tiene registros con objeto digital y sin objeto digital. Esto quiere decir que cuando los registros que describen un recurso van acompañados de objeto digital, el usuario va a poder ver ese objeto digital, va a poder descargarlo y va a poder imprimirlo. Bueno, Bingen ha mencionado que en Euskariana hay muchos tipos de soportes y yo voy a hacer tres búsquedas en tres tipos de soportes, ¿vale? Entonces, voy a comenzar haciendo una búsqueda para visualizar, encontrar mapas en Euskariana, material cartográfico. Y voy a teclear las dos palabras. Una cuestión que se me ha olvidado decir antes, bueno, que la he dicho de alguna manera, es el tema de los objetos digitales. Yo le voy a pedir a Euskariana en este momento que nos dé los resultados que tiene un objeto digital para que podáis ver esos recursos. Y lo voy a buscar dentro de la sección del material gráfico. Vamos a ver, algo ha salido mal. Ah, vale, Barcatu. Como podéis ver, aparece una relación de registros y cada registro está acompañado de una miniatura de ese objeto digital. Voy a entrar en uno de los registros, en este mapa. Perdón, voy a coger el siguiente, que creo que es más interesante. Vamos a ver. Aquí puedo ver la descripción del mapa. Y es muy importante ver que en la parte inferior del registro aparecen dos enlaces. Voy a abrir cada uno de ellos en una pestaña diferente. Vale, primero y segundo. Y aquí se puede ver que, además de la descripción que aparece en Euskariana, desde el registro que aparece en Euskariana voy a poder ver el registro en el repositorio original y la descarga la voy a hacer siempre desde el repositorio original. En este caso es el repositorio de la Diputación Foral de Vizcaya, Lagoa y Setara. Esta misma búsqueda la voy a aplicar a otro tipo de soportes que hay en Euskariana. Vamos a buscar con objeto digital y vamos a buscar en la sección Fotografías. Es una sección en la que, como veis, muchos registros y muchos objetos digitales. El sistema limita el número de resultados a partir de 10.000. Como es muy amplia, voy a filtrar utilizando la posibilidad que me da el sistema de las facetas que aparecen en la columna de la izquierda. Voy a ir a las tarjetas postales y estas, a su vez, están clasificadas por temas. Voy a ir a Playas. De nuevo, en la relación de resultados aparece el registro con la miniatura del objeto digital. En este caso el objeto digital es una foto. Si yo entro en el registro, puedo ver la descripción de la fotografía, sus medidas, las materias... Y, de nuevo, al final del registro aparecen otra vez dos enlaces. Abro uno. Abro el siguiente. Y puedo ver la descripción del registro. Perdón. La descripción del registro en el repositorio de origen y la descarga. También siempre la voy a hacer desde el repositorio de origen. Y una última búsqueda la voy a hacer sobre otro tipo de material, otro tipo de soporte que también hay en Euskariana y que son los manuscritos. Voy a buscar con objeto digital. Voy a buscar manuscritos. Ay, perdón. Espera. Voy a dar una posibilidad más que tiene Euskariana, que es de filtrar un periodo cronológico. Vamos a ver. Objeto digital. Lo voy a buscar en la sección de manuscritos, pero, además, ahora le voy a dar un periodo cronológico para que me haga la búsqueda en un determinado momento histórico. 1.450, 1.500, por ejemplo. De nuevo, aparece una relación de resultados con su miniatura, con un objeto digital que en este caso es un manuscrito. Abro el registro y puedo ver la descripción de este registro, de este manuscrito. Y otra vez, los dos enlaces que abro. Uno, a ver si carga bien. Y otro. Y puedo ver ese registro en el repositorio de origen, que en este caso es Euskarico Memoria Digitala, y puedo descargar este manuscrito, aquí está la parte previa, que la principal es esta, desde el repositorio de origen, desde Euskarico Memoria Digitala. Espero con estas búsquedas haberos acercado un poco al contenido de Euskariana, que, como veis, es muy amplio y tiene muchísimos recursos. Gracias. 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 Y, por lo tanto, habla en nombre de la Diputación de Alaba y del Ayuntamiento de Vitoria. Bueno, buenos días, Segunón. Agradezco, consejero, la invitación a la presentación de Euskariana. Es una plataforma llamada a convertirse en lugar virtual, donde la ciudadanía global podrá buscar, consultar recursos digitales relacionados con la cultura vasca y el patrimonio bibliográfico, documental y museográfico de Euskadi. En el campo de la conservación y difusión del patrimonio cultural, los proyectos que perduran, los más sostenibles, son aquellos que se basan en el conocimiento mutuo, acumulado por las instituciones que, desde hace muchos años, gestionan el patrimonio cultural en sus respectivos ámbitos de actuación. Euskariana no podría existir sin el trabajo de conservación, catelegación de nuestro patrimonio que realizan cada día los archivos, las bibliotecas, los museos vascos, sean públicos o privados. En este sentido, Euskariana es, en primer lugar, una gran oportunidad para practicar una cooperación cultural provechosa para todas las instituciones, ya que, al compartir experiencias, enriquece el trabajo de los y de las profesionales que las atienden y se mejoran sus procedimientos de trabajo. En definitiva, Euskariana pretende que todos los repositorios digitales de Euskadi sean consultables en un solo punto de acceso, lo que es un objetivo muy ambicioso, que va a requerir el liderazgo paciente, pero constante, y que tenemos la seguridad que se va a dar, porque será así como se podrá constituir como la mejor ventana de la cultura vasca al mundo. Y es que necesitábamos esa ventana, y para construirla y desarrollarla, pueden contar, contarán con el apoyo del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Álava, como con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Y reitero mi agradecimiento. Es que recasco. Gracias. Zuri, Eskerrak. Ana. Eta orain, Bizkaiko Forualdundiaren izenean, Begoña de Ibarra, cultura zuzendariak, zein godeigo. Gracias. De la barbita duzita. Ederto, bingenik en duena inión. Eskerrik asko, eskerrik asko bertaratutako guztiori, Bizkaiko Forualdundiak, Euskarian, bueno, zeat, zeat, zeat salduko dot, Bizkaiko Forualdundiak, den aportazioa, proiektu guztionetan, sederto, baten egon da, bai, zailburuak, aurkestutako arekin, eta, eta, zailbibera, beba, aurkestutako arekin ez. Orduan, Bizkaiko Forualdundiaren aportazioa, Euskarian honetan, orain arte, foru liburutegian, digitalizatutako, funtzetara, funtzetara, oinarretuko da, eta, horre ikusi izan dozuen moduan, laua izetara, izena duen, repositorio horretara ez. Eta, labur bilduta, esango neuke, ahimbat, alor, edo, segausa, ikusi alizango, diren. Decía que, que está ya presentada a la plataforma, muy bien explicada, tanto por el consejero, como por Silvi, y lo único que me gustaría aportar es, desde la Diputación Foral de Vizcaya, en qué vamos a colaborar, o qué es lo que se puede ver o consultar, desde esta plataforma. En resumidas cuentas, la parte digitalizada hasta la fecha en nuestra institución serán obras impresas de los siglos XVI, XVII y XVIII, también una colección, nuestra colección de incunables, manuscritos, hay también una sección importante de archivos personales, hemeroteca, cartografía, y por dar unos números, podríamos decir que en estos momentos tenemos más de 13.000 documentos impresos, monografías, ya digitalizados, en torno a un millar de imágenes, que son grabados y láminas, 576 manuscritos, publicaciones periódicas, también 232 y 219 mapas. Es un proyecto vivo, que como ha comentado antes Bingen, pues hoy ya va a quedar obsoleto, va a quedar viejo, porque seguramente mañana hay más digitalizaciones por toda esa inmensa labor que se está haciendo desde los archivos. Y a modo de curiosidad también, y de datos por aportar algo, a la fecha de ayer también, Lau Aissetara, que es el repositorio de la Diputación Foral de Vizcaía, tenía más de 26.000 visualizaciones. Y en este objetivo de visualizaciones y de dar a conocer todo este patrimonio cultural ya digitalizado que tenemos instituciones y entidades privadas, pues esperemos que estos números también hagan que sean más día a día, se vaya consultando más y sea más conocido a nivel mundial, afortunadamente, porque estos repositorios permiten y la era digital permite que se llegue a todo el mundo. Y sin más, eskerrik asko. Eskerretzu di, Ana, taurain, Gibuzkoako foru aldun diaren izenean, Mariko Zetelleria, Kultura Zuzenderia. Bueno, bueno, bane realetik edai, eskerrak indako alegin guztian gaitxik, esas orionak, alako maitza edera gaur, gure horrian, orkesteko, orkestia gaitxik. Mi bebai datu batzuk besterik ez, eta hori danas, ebenetan, bueno, zera, aipagarri xak dira, eta, arroga oso, hori arte indako lana gure, gure etxian, gipuzkoako foru, foru aldun dian. Mila eta marrian, azizan, Goldo Micheleen, aliburute gisa, zera, dokumentuak digitalizetzen, eta, hor dutekan, berroga eta bederatzi mila, eta bosteun dokumentu, baino gehiago, digitalizatu dira. Donon hartian, amasei miloi horri alden, eta, horietatik gainera, bos miloi daueneko, ozereatuta dutak dute. Horien hartian, lehen eitzatu dan moduan, prensa historikua, fondografikua beba, edo bildumagrafikua beba, ioso, bueno, importantzia ondisa emoten diogu, laminak, kartelak, argazkisak, grabatuak, mapak, planuak, lehen ikusi dira, nantzerakoak, zera, soinua, artxiboak, eta komikiak, beba, iasko batu dira, oin momentuan, Euskadiaren bitxartes ikusteko aukere, izango dugun, bilduma, bilduma honetan. Baina, baso horren hartian, guretako iguala ipagarrienak, eta, lehen begoniakindabeen moduan, bilduma personalak dira. Eta, horien hartian, batzuk aipatziarren, Julio Urku Jorena, Gabriel Zelaya, Koldo Michelena, Antonio Zebala, Zabala, hau edira, igual, esantako baso horren horretan, gure zuaitzik, gure arbolarik ederrenak, eta guztiogu batuko da, beste paisaje haundi batian, Euskal Kulturaren hain zuzen beh, eta, ontsi Euskaria nada, izango da, guretako, plano bat, mapa bat, eta, sindika orkestu den moduan, GPS eder batekin, Euskal Kulturaren paisai eder horretan, abiatzeko, eta, bilatzen duguna, topatzeko, eta, ususteko batzu behar, eta, konturatu barik, bat, paraje ederrak, topatzeko, eta, bizitatzeko okera, emongo doskuenan. Euskeras, mesatiak merezi, merezi da ben? Es, bueno, eskarikatu. Bilboko, udalaren izenean, Iñaki López Agileta, Kultura, Zuzendaria. Guardión. Bilboko udalaren izenean, geure posa asaldu nahi dut, gaur hemen, Euskal erakundeak, maten ari garen urratze handi, honegatik, Euskal ondarearen, eta kulturaren hande. Euskariana, Euskal kulturaren atari digital berria, errealitatea esango da, gaurtik aurrera, erakunde eta arxibo, espezializatu guztien, elkarlanari esker. Plataforma honen bidez, ikusi dugun modun, eragile, askoaren artean, urteluz ez, segindugun, bilketa eta osaketalanak, eskuragarri jartzen dira, eta batezbe, erritarren gana, urbiltzen dira. Euskal liburu tegi digitala, gugandik, klik batera egongo da. Badakigu, ze tabainako erantzunkizuna daukagun, gure kulturarekin, eta gure ondarearekin, geuk, kudeatzaile garen aldetik, kompromisu bat daukagu, datozen belaunaldiekin, eta ona oemen, kompromisu horren emaitxetariko bat, ongi etorri Euskariana. Euskalianak, buenos días, ha llegado el momento de presentar en Sociedad Euskariana esta plataforma que reúne el trabajo, el enorme trabajo de creación, de socialización, de conservación, que durante años hemos estado haciendo las diversas instituciones e entidades, cada uno en nuestro ámbito de responsabilidad. Hoi damos gustosamente la bienvenida a Euskariana, este portal digital que aglutina, que completa, que hace más accesible, que sobre todo acerca a la ciudadanía, el trabajo realizado por muchos, durante muchos años. Somos conscientes de nuestra responsabilidad con respecto a nuestra cultura, a nuestro patrimonio y del compromiso que como gestores tenemos con las generaciones venideras y Euskariana es un claro ejemplo de materializar este compromiso. Desde un único portal, como hemos visto, todas las personas interesadas tendrán acceso al patrimonio cultural vasco digitalizado, impreso, gráfico, obras de arte, etcétera, todo accesible a un clic de ratón. Una ventanilla única digital de un proyecto vivo y en constante evolución que de manera muy visual nos va a sumergir en nuestra producción cultural. Un ejemplo de trabajo colectivo liderado por el gobierno vasco que hoy se viste de largo con un enorme potencial de futuro y al que deseamos el mayor de los éxitos que sin duda tendrá. Urtetan, jende asko que eindúen lan isila argitara atera da, hemen dago, baina argitara esezik denon eskuerara eta erabiltzeko tresna garantzitzu bada. Hori guztia gainera auzolanean eta elkarralanean egindako lan bada eta horregila beste puntu importante bat ematen dio lan honi erakunde askok eta askok guztiek, publiko guztiek eta gainerako privatuek ere hemen lan asko jarri dutelako eta horretan estimatzen dugu jaurlaritzaren eta kulturasalaren lidergo da. Beraz, arrogoteko moduko lana eskerrona urtetan isilean hau guztia gorde bildu eta dokumentatu duten lankide guzti guztiei eta orain hau dena gure eskuera jartzea benetan memoriak bizirik segitzen duela ikusteko modu importante bada. Eta hemen dik esan dezakegun gauza garrada erabil dezagula eta az gaitezela batean eta bestean bilaketak egiten donostiak egetorreta bi adibide jarreko izkizuet bada donostiara joanak baduzue mila beratzeren da amairu garen urtean argitare mandako liburu interesante bat giea ilustrada para el forastero eta polita izan liteke gara jartan turistek eta bizitariek ze donostia aurkitzen zuten ikustea hori adibide bat edo donostiatik etorreta badak izue iriorretan beti bedela festa ala esaten duen zat sail guruak eta beti dagoen ez festa hango festa askoren kartelirudiak daude digitalizaduta eta benetan merezidu ba ba hauei garren mende asierako astenausiak sufestak berzolaritxabelketak aizkolaritxabelketak gure bizitzeko eta festegiteko moduak ere ikustea beraz zorionak hau benetan errealitate bihurtu duzuen guztioi eta honi jaten ematen segiko dugun guztioi eskarrik asko gaimotan mendi bortxatu egin beharri zanditugu ajendak gaur danok hemen biltzeko eta bueno berriz ere eskerrona guztioi eta eskerrona baita ere jaurlaritzen digita libruteik digitalau posible lanaren bitartez egunero posible egiten duten lankidei eta zerbait argitzen nahi baduzue ba horrentxe zuen esanetara bortxatu 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 Gracias. 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 Hortik aurrera. Proiectua, si daiteke, nahi dan guztia, eta ezin dain hor bortxatu. Aterpe honetan egon nahi duen oro, egoteko libre da, eta akordioak ikusten den bezala, ugariak izan dira, asko izan dira, eta akordio berri eta erako prez gaude. Ez dut ustek ostosuak direnek, jakina, datuen eta jatorrien aipaumenen eta referentzioiek beti kontutan izan da. Eta honek berdin balio ditz bai kultur erakundetarako, edo euskara bizirek dagoen beste lurraldeetarako ere. Direkiada. Daskarrik asko.